bien ahora vamos a aprender a hacer nuestro logo para nuestra película abrimos el buscador estoy trabajando en google chrome me voy a buscar la aplicación y la aplicación se llama render forest.com crear logo industria en industria porque se trata de hacer películas voy a buscar en la parte inferior película una vez que ya tengo abierto en las plantillas voy a escoger la que más me guste bien si se fijan hay diferentes tipos de logos acá bien me voy a la página 2 en la página 2 voy a seguir buscando algo que sea de mi agrado acá esta es la que me gusta voy a editar el logo una vez que ya escogí la plantilla me dirijo a texto y aquí voy a colocar el nombre de mi empresa cinematográfica serendipity films se llama bien en tagline voy a colocar como voy a hacer unas películas entonces presenta estiré un poco más el tamaño de las letras acá más o menos que vaya junto al otro hasta ahí y una vez que ya tengo esto voy a descargar mi logo ya en fijo como estoy trabajando con gratis la descargo en gratis perfecto ahí ya está trabajando nuestro descargador me voy a la parte inferior izquierda de mi computadora y mostrar en carpeta ya tengo acá mi título o perdón mi logo en imagen fija control x me voy a escritorio en escritorio ya tengo la carpeta creada en la cual estoy comenzando a hacer mi proyecto para mi película vamos a ir nuevamente a la aplicación crear vídeo en crear vídeo me voy a intros y logo en intros y logo vamos a ir con a mí me gusta esta categoría por decir o escojo esta categoría despliegue en el logotipo en 3d voy a buscar la que me gusta voy buscando acá a este lado es esta la que me gusta parte inferior crear ahora bajo un poco la pantalla entonces ahí voy a ir creando me dirijo a coloque su logo acá me doy un clic pestaña subir me direcciona al a mi carpeta y acá estoy subiendo el logo bien para qué sirve estas líneas que tengo acá que nos da la opción de la ley de los tercios para saber si mi logo está muy grande o está muy pequeño en este caso el logo está bien está correcto está dentro de los márgenes para que no se me salga si es muy pequeño acá tengo la opción de agrandar más o de ponerle más pequeña hecho espero un rato para que vaya renderizando en la parte inferior me van a aparecer estas líneas verdes significa que está renderizando cuando ya no aparezcan estas líneas y hasta ahí me voy a avance vista previa en vista previa vamos a esperar a que este señor de acá es decir este sorrito que está jugando con su pelotita de ping pong vaya preparando el trabajo esto puede durar en tiempo de acuerdo a la cantidad de segundos que vaya a ser su logotipo estamos haciendo un logotipo ya ahora en movimiento el anterior que hicimos era logotipo en imagen fija la resolución por supuesto no va a ser muy muy buena porque estamos trabajando en gratis ahí ya tengo y lo único que hago es descargar nada más se aparece en la parte izquierda de mi pantalla voy a ir acá mostrar en carpeta y hasta hay directo acá control x me voy a escritorio y en escritorio tengo la carpeta en la cual voy a llevar esto donde dice output free aquí voy a cambiar el nombre y voy a colocar como un máster seren dpd que es el nombre de mi empresa si se fijan en la parte inferior derecha como les decía está la marca de agua esa marca de agua la vamos a quitar voy a abrir ahora en premier una vez abierto premier voy a crear la secuencia con digital slr y aquí voy a colocar seren dpd el nombre que estoy colocando para mi proyecto en la parte inferior le doy doble clic voy a traer de escritorio acá tengo mi master seren dpd abro el archivo le doy doble clic lo arrastro al archivo en la parte de la línea de trabajo el timeline fíjense acá está la resolución bien pequeña le doy clic derecho sobre la pista y me voy a buscar escalar a tamaño de fotograma ahora sí fíjense acá está el que se llama el la marca de agua doble clic en esta parte y voy a comenzar a estirar hasta que desaparezca la marca de agua ahí ya desaparece la marca de agua me voy a efectos y le voy a colocar una transición la transición la transición más común es disolver y la disolución cruzada al principio y al final voy a colocar ambas disoluciones una vez que quitamos la marca de agua me voy a archivo en archivo exportar 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 medios h264 acá yo voy a escoger la función de youtube porque voy a exportar con youtube le coloco el nombre acá bien donde voy a exportar donde está mi carpeta y acá le voy a poner final porque este ya es el final de los finales seren dpd guardar y exportar ya está finalizando para exportar el trabajo y antes de cerrar premiere es importante que vayamos a nuestra carpeta primero colocamos control s para salvar el proyecto y vamos a ir acá ya tengo en mi carpeta ya no ya no me aparece la marca de agua que tenía que este lado y y y y y y y Gracias por ver el video.